Noticiero Telemundo Atlanta Continuamos con más aquí en Noticiero Telemundo Atlanta. Gracias por hacer de esta su primera opción para informarse. Y bueno, aunque el primer día de primavera será este viernes, ya llegó el polen. Y hoy María Duarte nos habla sobre cómo disminuir sus efectos y así podamos disfrutar un poco mejor de esta temporada. Entre lo bonito de la primavera también está algo poco agradable, el polen. Pero gracias a avances en la medicina, la primavera no tiene que ser una pesadilla. Otra vez. Así como la que ha vivido Wilfredo Mena por más de una década. La primavera sí es horrible. A veces no puedo ni respirar. Se pone bien fuerte la alergia. Wilfredo es una de las más de 40 millones de personas en los Estados Unidos que sufren de alergias y su amplia variedad de síntomas. Alergias puede dar tos y congestión y líquida nariz, también agua de los ojos. Además, picazón en el cuerpo, como lo siente Wilfredo, y le impide hacer cosas simples como pasar tiempo con su familia. Poder estar afuera es algunas cosas que a veces no lo puedo hacer ni con mi familia. Salgo afuera y a ratito ya es todo que no puedo aguantar. Entonces me tengo que entrar para adentro. Un alto índice de polen se considera cuando sobrepasa los 1,500 partículas por metro cúbico. En Georgia, el índice ha sobrepasado 9,000 por metro cúbico. La temporada más fuerte es de mediados de marzo hasta principios de mayo. El Dr. Chaco dice que aunque es imposible prevenir las alergias, sí existen maneras de disminuir sus efectos. Cuando el polen es muy alto, debe que quede en la casa más. No debe jugar afuera. Cuando es necesario salir, al regresar se debe cambiar de ropa o bañarse para quitarse el polen que llevan su piel o cabello. Cuando esté en su casa o en su coche, mantenga sus ventanas cerradas. Además, se recomienda el uso de antihistamínicos o esteroides nasales para sus síntomas. Pero si sufre de alergias crónicas como Wilfredo, existe una nueva opción. Hay inyecciones, pues casi curar las alergias. Hace ocho meses inyectándome, se ha ido mejorando, pero como es un transcurso del año entero, con el tiempo esperemos que no tenga que sufrir tanto. Para aprender más sobre cómo tratar las alergias, puede visitar redalergiayasma.org. Ahí podrá encontrar información y recursos en español. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, María Duarte. Sintoniza Telemundo Atlanta por Antena Digital, Comcast, Dish y por AT&T Ubers.